En entrevista exclusiva para Síntesis Oaxaca, la profesora de Educación Especial, Patricia Iliana Martínez Corpus, explicó que desde 1997 se reorientaron los servicios de educación regular. En ese marco, estos acuden a instancias de preescolar para atender a los menores que presentan alguna necesidad educativa especial o una discapacidad asociada a una necesidad educativa de esta índole. Primeramente te enfrentas a la aceptación, a la aceptación no solamente del propio niño en la escuela regular, porque hay que decirlo que no es un camino que ha sido muy recorrido en el estado de Oaxaca, es decir, la inclusión de esos niños en la escuela regular en Oaxaca no tiene mucho tiempo. Entonces estamos hablando de unos siete años para acá. Entonces las primeras barreras que te enfrentas son las de la aceptación, no solamente del padre de familia al que le planteas que su hijo puede estar en una escuela regular, sino del docente y de los propios padres de familia. En este sentido, Martínez Corpus señaló que esta profesión presenta grandes barreras, tales como la resistencia de los padres de familia por el hecho de no aceptar que sus hijos asistan a una escuela regular, así como la formación de los educadores y sobre todo la nueva infraestructura adecuada en los centros educativos de atención especial. El docente recibe capacitación, actualización o profesionalización, porque me parece que para atender a los niños con alguna discapacidad no nada más es capacitarse, sino profesionalizarse, que es una cuestión totalmente distinta. Entonces son las barreras a las que nos enfrentamos. Otro tipo de barreras que son las barreras de infraestructura en la escuela. Por ejemplo, no hay rampas en las escuelas, tenemos que trabajar para que la mayoría, donde lo hemos logrado ha sido gracias a los padres de familia, que como asociación de padres, pues buscan la manera de que se les dé atención a los niños también o que tengan garantizada esa atención. Finalmente, para Pati Martínez, en el tema de la lucha magisterial en contra de la reforma educativa, aseguró que la jornada no ha terminado, por el contrario continúa y esperan que trascienda hasta contar con el total respaldo de los padres de familia. Es decir, el hecho de que nosotros como maestros de Oaxaca hayamos venido nuevamente a reiniciar el ciclo escolar fue por un compromiso social con los padres de familia. Sin embargo, también consideramos que en esta situación tenemos que ser responsables y decirles realmente a nuestros padres que la lucha continúa, pero que hoy es necesario que no solamente los maestros estemos luchando, sino ellos como parte de una sociedad que es afectada. Con imágenes de Marco Galaña y información de Marco Santana para Síntesis Televisión, Luz Palacios.